Nadie dejaría a su mascota hacer sus necesidades en el salón de casa o tiraría una colilla en la alfombra o haría una pintada en su propia pariez. La campaña muy impactante invita a la reflexión y se verá a partir de ahora en todo tipo de soportes publicitarios. También llama la atención los objetos que se van a repartir entre la población, desde ceniceros portátiles hasta dispensadores de bolsas para recoger las heces caninas. Esta campaña tiene básicamente tres objetivos. Uno, el primero, es recordar a todo el mundo que efectivamente estas son nuestras ciudades, son nuestras calles y que entre todos, si somos 110.000 tratando de que esté limpia, lo vamos a conseguir según. Esa es la primera campaña. La segunda es que si lo conseguimos, si conseguimos ese objetivo, vamos a ahorrar dinero. Si ahorramos dinero en limpieza, a quien le gusta gastar dinero en limpieza, podemos dedicarlo a otras cuestiones. Y la tercera parte, que es lógica, es que a quien a pesar de ello siga teniendo comportamientos indeseables, se le recuerda que va a tener unas sanciones y pueden llegar a muy importantes. A aquel propietario de perro que no recoja los restos y todo ese tipo de cosas, o quien tire la basura donde no debe, que sepa que hay una ordenanza en vigor que le va a poner unas multas muy importantes. Limpiar toda la suciedad que se genera cuesta más de 8 millones de euros al año al Ayuntamiento de Alcobendas.